Hola, hola. Qué lindo volver a encontrarnos. Qué lindo grabar hoy desde la casa del arquitecto Agustín de Andrea del estudio MAA. Qué lindo estar vestida por Ana Yedur con estos colores otoñales y estas texturas y estos tajos y estas cosas tan lindas. Qué lindo un nuevo programa de Espacio y Confort TV. Bienvenidos a todos. Nos presentamos formalmente y arrancamos. Gracias por ver el video. La Villa Ortiz Basualdo es la sede del Museo Municipal de Artes Juan Carlos Castañino. El Museo de Bellas Artes de la ciudad de Mar del Plata. Cuando uno transita por su interior excelentemente conservado, se transporta a la Belle Epoque marplatense y se imagina aquellos años dorados. Vení, vamos juntos a recorrerla. Hola, mi nombre es Guadalupe Ripoll. Soy guía del Museo Municipal de Artes Juan Carlos Castañino. Nos encontramos en el primer piso de la residencia veraniega que perteneció a los Ortiz Basualdo. Esta casa se construye en 1909 y es sede del Museo Municipal de Artes Juan Carlos Castañino. La propietaria original de la casa fue Ana Elía, el apellido de Sotera. Ella se había casado con Manuel Ortiz Basualdo. Tuvieron un matrimonio de 8 años aproximadamente porque él fallece a la edad de 40. Así que él no llega a conocer esta casa. Quien la manda a construir es Ana Elía para venir en principio con sus hijos, con amigos y parientes y pasar todas las vacaciones de verano y las festividades. La familia Ortiz Basualdo pasó sus vacaciones de verano desde 1909 hasta 1970 y en el año 1980 la Municipalidad adquiere la casa y la convierte en museo. Es un museo de arte donde se pueden ver diferentes muestras en planta baja y segundo piso, muestras temporarias que se van renovando aproximadamente una vez por mes o cada dos meses. En el tercer piso se puede ver parte de la obra de Juan Carlos Castañino que es la muestra permanente. Y en el primer piso que es donde nos encontramos ahora está el mobiliario original de la casa. Al museo de arte se le pone Juan Carlos Castañino en honor al artista marplatense que fue muy conocido en el resto del mundo, hizo muchas obras y la familia cuando Castañino fallece dona al museo de arte 116 obras. Así que nosotros contamos con esa cantidad para exhibirla e ir cambiando la muestra una vez por año. Cuando la casa se construye tenía un estilo francés, acá podemos apreciar en una foto con una torre espiada que se dice que oscilaba con el viento. Pensemos que la casa está construida en una zona costera. Acá la casa tenía 50 ambientes, era un chalet rosado. En 1919, 10 años más tarde, se agregan 50 ambientes más y cambia toda la estructura y se convierte en pintoresquista anglo-normal. Podemos ver mejor esta casa en la maqueta que la podemos ver en tres dimensión con sus distintos niveles. Los primeros arquitectos fueron Dubois y Pater. Y en la segunda remodelación interviene Valdar Serino. Cuando recorremos la casa podemos ver en su interior distintos estilos decorativos. Por un lado tenemos el estilo francés, aquí detrás mío, en la sala de música. Es neoclásico y el mobiliario es Luis XVI. Por otro lado vamos a ver cuando ingresamos a la casa, en el hall principal y en el oratorio y en el primer tramo de la escalera, estilo neogótico. Todo esto se incorporó en 1919 con una reforma, con un agregado de 50 ambientes. Y después tenemos toda la parte Arnouveau, que fue la original de la casa de 1909. Un diseño modernista con unas líneas simples y agregado de herrajes en la parte del mobiliario. Todo esto fue traído de Bélgica y lo diseñó Gustave Sarruriel. Dentro de la casa destacamos que esta casa tuvo el primer ascensor de la ciudad de 1919, un balcón de músicos donde accedían a cantar o tocar algún instrumento músicos contratados por la familia. Y también esta casa cuenta con un oratorio propio. Ana Elía, la propietaria original de la casa, era muy religiosa y entonces antes en este tipo de casonas se acostumbraban a tener su propio oratorio hasta que después, más adelante, pudieron construir la iglesia Estalamaris, que se encuentra a dos cuadras de esta casa, que también la manda a construir Ana junto con un grupo de mujeres. Una de las costumbres de la época era que los niños comían separados de los adultos. Vemos el comedor de adultos, roble oscurecido, en el fondo tenemos comedor de niños, roble natural. También podemos observar en el mobiliario, es de roble y tiene un agregado de hierros con una línea en látigo, que es con forma de S. Esto lo hace Gustave Sarruriel, el diseñador de Bélgica, que diseña todo exclusivamente para la casa. Lo que se hace es mandar los planos a Bélgica y a partir de ahí, él diseña los muebles para cada uno de los lugares que están ocupando en este momento. Además, podemos observar las luminarias, por ejemplo, estas lámparas estaban hechas para que funcionen a gas, pero acá al Mar del Plata ya había una usina para 1905, así que se adaptaron. Este arnubó que estuvimos observando es un arnubó tardío. Es sobre el último tramo del estilo, donde la línea empieza a simplificarse, a ponerse ya casi recta, porque próximamente estaba llegando el Art Deco, que es donde la línea se vuelve totalmente recta. Y eso lo podemos ver en los vitrales de la casa. También este estilo se inspira en motivos de la naturaleza y toma elementos de la flora y la fauna. Por eso podemos ver, por ejemplo, el paisaje costero que está en la pared. Esa es una tela pintada que originalmente daba toda la vuelta al comedor. Y que son gaviotas con un árbol que es Gingobilova, que significa símbolo de la vida eterna. Hay que tener en cuenta que la casa se utilizaba nada más que en verano. La idea era que sea una casa fresca, ventilada. Por eso los techos son tan altos, tienen entre 4 y 5 metros de altura. Y también las aberturas son altas. Si observamos, llegan casi hasta el techo. Y los marcos de las puertas también. Pero encontramos también una diferencia entre los marcos. Encontramos marcos notablemente más bajos, como el que está en mi espalda. Eso nos indica que vamos a pasar a uno de los sectores donde estaba la gente de servicio doméstico. Y es también una forma de marcar las diferencias entre las clases sociales. Esa es otra costumbre de la época. No pasaba solamente en la casa, sino en ese tiempo. Este es uno de los espacios por donde se desplazaba la gente de servicio doméstico. Observan la altura de los marcos, la altura del techo. Mucho más bajo que los lugares principales por donde se desplazaban los dueños de casa y los invitados. En este espacio vamos a ver, por ejemplo, que hay un montacarga. Porque es un lugar de repartición de comida. Acá llegaban las bandejas de comida y los mozos y camareras que se encontraron aquí salían a servir a los distintos comedores. Porque la cocina estaba originalmente en planta baja, que era donde estaba todo el espacio de servicio. Si observamos la escalera que está detrás mío, podemos ver, ahí sí, la línea más clásica de la Nouveau. Una línea un poco más ondulada, más respiralada, algo orgánica en la parte de los cerrajes. Estos son los agregados que hacía Gustave Cerrurier. El estilo de los dormitorios es Art Nouveau. Vamos a poder apreciar la estilización, en este caso, de la flor de castaño, que se repite en cada uno de los muebles. Estos muebles vienen en kit. Y pertenecen todo al mismo conjunto de mobiliario. Y hay algo de marquetería en la parte de madera, en la decoración. Después vemos la flor de castaño también en el telar, que está detrás de la cama. Y vemos algunos detalles como arrajes de bronce, cerámica turquesa esmaltada. Todo esto tiene que ver con un diseño Art Nouveau floral, pero también bastante geométrico. Acá nos encontramos en otra habitación. En este caso es una habitación de niños, con también diseño Art Nouveau, pero mucho más geométrico, aplicado con stencil. Y observen el color de la habitación. Es verde y es el original de la época. Las invitamos a todos a visitar el museo, porque no solamente podemos conocer la historia de la Villa Ortiz-Basualdo, y de la familia, y parte de la historia de Mar del Plata de principios del siglo XX, sino que además podemos recorrer muestras de arte, distintas muestras de arte que se renuevan, y también ver la obra del maestro Juan Carlos Castañeda. Un verdadero hogar es un espacio que habla de nuestros sueños, de nuestros gustos, de nuestras emociones. Un verdadero hogar nos dice, expresa nuestro yo soy más íntimo. Nuestro querido amigo Germán Paccioni, que es un especialista en real estate, nos abrió las puertas de su casa. Y esta casa es un ejemplo de un verdadero hogar. Vamos a verla. Hola, soy Germán Paccioni. Hoy, a través de Espacio y Confort, les abro la puerta de mi casa. Los ambientes de la casa están pensados y segmentados para que cada uno de los integrantes podamos tener nuestro propio espacio. En la planta baja, el living está semi-integrado, pero separado de la cocina. Tenemos una galería, tenemos un espacio de gimnasio. Todos ambientes separados que nos permiten a varios grupos de personas que la habitamos disfrutar de la casa, con lo que nos gusta y con las personas que nos gustan. Completa la planta baja, un espacio que es para recibir amigos. Bueno, tengo amistades que viven afuera de cuando vivía en Francia. Así que tenemos una habitación especial para recibir amigos. Que en francés sería Jean-Bas-Davis. En la planta alta está la parte privada de la casa, donde están nuestras habitaciones. Todas las habitaciones fueron hechas pensando en las vistas. Más allá de que los espacios son muy grandes, los ventanales también. Y tenemos la habitación principal, que tiene vistas al golf y tiene vistas al interior del parque. Y las dos habitaciones secundarias tienen vista al parque. También en la planta alta encontramos el espacio social donde nos reunimos para pintar. Y bueno, en mi caso que soy amante de la escritura, también para escribir. Con respecto al confort de la casa, es una casa que está equipada con radiadores para la calefacción, equipos de aire, frío-calor y tiene aberturas con doble vidrio hermético. Lo cual le permite tener una óptima utilización de la energía. El arquitecto que la desarrolló es Gonzalo Rosito. El parque está hecho también de forma evolutiva. Vamos plantando especies a medida que el parque lo requiere. Tenemos un espacio grande de césped con una pileta de 8x4. Y tenemos un garage techado para dos autos y un gimnasio. El gimnasio es parte también de la evolución nuestra y de lo que nos gusta hacer, que es el deporte. Los tres somos muy deportistas. Una de mis hijas juega al hockey y la otra es el gimnasio artístico. Y a mí me gusta correr y el remo. Así que mayormente cuando entreno en casa, entreno con la máquina de remo y las pesas. Es una casa muy luminosa. Está pensada con grandes ventanales en todos los ambientes. Y además de ser una casa muy luminosa, nos favorece a lo que nos gusta hacer. Ya sea la pintura o la escritura. En los últimos años nos volcamos, principalmente a través mío, pero a mis hijas también, al aspecto espiritual de la vida. Con lo cual van a ver algunas imágenes de Buda y algunos lugares de la casa que invitan a relajarse. Y a tener instantes de meditación y contemplación. Es una casa que realmente está muy meditada. Algo en común, que cuenta toda la gente que nos visita, es la buena energía que tiene la casa. Gracias, Germán, por la buena onda. Gracias por recibirnos en tu casa. Además, quiero decirte que vamos a volver. Sabemos que sos un especialista en inversiones. Así que vamos a volver para que nos cuentes algunos tips. Y hablando de inversiones, el turismo siempre es una gran inversión. Por eso quiero que me acompañes a México. Vamos a visitar un poco sus costas. En la costa del Caribe mexicano se erigen majestuosas las ruinas de Tulum. Desde lo alto de sus acantilados, las estructuras de Tulum nos susurran los secretos de un pasado glorioso. Templos imponentes dedicados a dioses antiguos nos reciben con sus fachadas adornadas por relieves y esculturas que narran leyendas milenarias. Palacios, que una vez albergaron a los nobles mayas, nos invitan a imaginar la vida en tiempos pasados. Mientras que los observatorios astronómicos nos muestran el profundo conocimiento de esta civilización sobre el cosmos. Pero más allá de su valor histórico, las ruinas de Tulum nos ofrecen un espectáculo natural incomparable. Sus playas de arena blanca y aguas turquesas bañadas por el sol caribeño crean un escenario de ensueño que contrasta con la solemnidad de las piedras antiguas. Explorar Tulum es sumergirse en un viaje en el tiempo, donde cada paso nos acerca un poco más al corazón de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Unite a nosotros y descubrí la magia de las ruinas de Tulum, un tesoro del pasado que nos conecta con nuestro legado ancestral. Cuando una desarrolladora logra mantener una estética, imprimir un estilo mediante el cual puede reconocerse y además desarrolla y construye con calidad, podemos decir que es una marca consolidada. Marken House está en este camino, está en esta línea, por eso quisimos visitar UP39, una obra entregada a fines del año pasado. Estuvimos allí, conversamos con parte del equipo de Marken, armamos esta nota y te la traemos para vos. Mi nombre es Sofía, soy arquitecta, trabajo en la empresa Marken House y les voy a presentar UP39. Es un edificio que tiene ocho pisos de viviendas, al frente un departamento con posibilidad de tres dormitorios, al contrafrente un monoambiente y un departamento con posibilidad de dos dormitorios y en el último piso tiene zoom, pileta y una terraza comunitaria. Usamos todas terminaciones y materiales de primera calidad, tenemos calefacción por radiadores, las ventanas son de aluminio con todas con DBH, las cocinas están equipadas con muebles con los últimos detalles, los pisos son de porcelanato, la pileta está toda revestida en venecitas. En el hall de planta baja usamos todo un revestimiento de madera porque le da calidad al espacio, que es justo el acceso al edificio. Después también revestimos el ascensor en acero inoxidable porque eso es de calidad. Y después lo que es la cochera, dejamos el ladrillo como un visto porque nos parecía que era una reminiscencia a la edificación existente. Y después nos hizo todo el paisajismo carol, en la cochera, acompañando el ladrillo visto y en el patio interno. Lo que hicimos para el hall o lo que nos parecía importante para el hall de la planta baja era ocupar todo el frente, o sea, entre el hall y la cochera. No poner local porque nos parecía más agradable el acceso y le da una mayor amplitud, mayor iluminación, ventilación. Así que por eso el hall y la cochera ocupan todo el frente. Otra cosa que se destaca en el edificio son las barandas de chapa microperforada, negras, que contrastan con el resto del edificio, que es blanco. Esto es una característica que se repite en los edificios de la empresa. Yo soy Felipe, soy arquitecto de la desarrolladora Market House y hoy estamos recorriendo UP39. Nuestra línea de edificios son los UP. Tenemos hecho más de ocho en La Plata. También tenemos unos emprendimientos de condominios en Citibel, que es una escala urbana de baja densidad. Y acá en La Plata, bueno, estamos actualmente con dos en ejecución y en vísperas de arrancar un nuevo emprendimiento de una escala grande cerca de Plaza Malvinas. Para nosotros es importante lograr un plazo de entrega desde el comienzo de la obra hasta la finalización de aproximadamente dos años y medio, ya que nuestros principales inversores son clientes que compran desde el pozo, que nos vienen acompañando, o también consumidor final, que se quieren mudar una vez que el edificio ya está terminado. Barbara Berson es una arquitecta reconocida en toda América Latina, sobre todo por cómo interactúa sutilmente su obra con la naturaleza, respetando la tierra y el ecosistema. En la próxima nota nos muestra y nos cuenta sobre Casa entre los Árboles. Esta espectacular casa abrazada y arropada por tres monumentales coníferas. Vamos a verla. Casa entre Árboles es una vivienda que se implanta en un terreno muy complejo porque en el medio del terreno había tres árboles existentes muy añejos y lo que busca la casa justamente es cobijarlos. Entonces lo que genera en esta plataforma es una plataforma cuadrada, muy simple. Lo que tiene es que una serie de patios va horadando la grilla estructural que permite que los árboles puedan estar en el interior de la vivienda. Entonces de esta forma los árboles añejos acompañan lo cotidiano del habitar de los clientes y permanentemente viven en contacto con estos. La loza que es muy horizontal se contrapone por la verticalidad de los árboles. La terraza jardín es accesible y lo que nos permite es disfrutarla en distintas épocas del año, en primavera, en verano, en otoño. Y es así como la casa va teniendo distintos sistemas como por ejemplo la recolección de agua de lluvia, estos parasoles, los velos que permiten ingresar a la vivienda uno tras otro. Hay unos velos de chapa oxidada que permiten ver, a veces no ver, que son translúcidos, transparentes, opacos. Y esto lo que nos hacen es permitir el acceso a la vivienda de una forma más suave, más lenta, más silenciosa. El enfoque del estudio busca trabajar en la conexión de la gente que habita la arquitectura con la naturaleza, un poco como explicaba antes la relación con lo cósmico, el volver la arquitectura para la gente. Todo esto se basa en una serie de arquitecturas vernáculas que estuve estudiando y tratar de recuperar eso, lo primitivo de la arquitectura y llevarlo a la arquitectura contemporánea. Gracias por ver el video. Vamos a Brasil. La residencia BM de los arquitectos Martinao Beluso es una obra construida en el interior de San Paulo, cerquita de una reserva ambiental. Esto inspiró una arquitectura donde se desdibuja, se desintegra el límite entre lo construido y lo natural. Vamos a verla. La residencia BM de los arquitectos Martinao Beluso es una obra construida en el interior de San Paulo, y la arquitectura de San Paulo, y la arquitectura de San Paulo. La residencia BM de los arquitectos Martinao Beluso es una obra construida en el interior de San Paulo, y la arquitectura 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 de San Paulo. La residencia BM de los arquitectos Martinao Beluso es una obra construida en el interior de San Paulo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.